¿Cuál es tu futbolista preferido? ¿Me ayuda por favor? Eso, una aplausa a ella que quiere ser como licharito ¿Y tú ahora que estás jugando? ¿En algún equipo? El rey de los dinosaurios ¿Y cómo puede darse cuenta? ¿Por qué sabe que es el rey? ¿Qué miran? ¿No se llaman los terremotos? ¿Y cuál es el puesto que juegas? ¡Tiene muchos dientes! Voy a interesarnos de que metan muchos goles